La Sancional Primera, recién tuvimos una requisa, nos golpearon todos, miren cómo estamos, miren, acá estamos todos los internos, miren cómo estamos, miren la cara, miren, necesitamos alguna respuesta, si puede bajar, si puede bajar derechos humanos, nos rompieron todas las cosas, nos rompieron todas las cosas, miren cómo están todos golpeados, nos tiraron más pimienta, miren las caras, miren cómo rompieron todas las cosas, nos rompieron todas las cosas, miren cómo nos rompieron todas las cosas, celda por celda, miren cómo recién, supuestamente el COE, miren cómo nos dejaron las pocas cosas que teníamos, ventiladores, nos rompieron todo, nos llevaron todas las cosas para cocinar, nos llevaron los cubiertos, nos rompieron todas las cosas, miren donde nosotros cocinamos, nos rompieron todo, nos llevaron todas las verduras, incluso a mí, estoy golpeado, enfocame la espalda, mirá cómo tengo la espalda, nosotros necesitamos, si puede bajar alguien de derechos humanos, miren, todos nos rompieron, todos nos llevaron, así que necesitamos una respuesta con gente, lo más rápido que se puedan acercar, miren las conservadoras cómo nos dejaron, lo más rápido que se pueden arrimar, estaría agradecido.